Es que yo si tuviera esto, es que yo si tuviera el otro, ¿dónde tienes tú tu esperanza? ¿Cuánto? Este hombre, digo, es que no tengo yo quien me meta. Para cuando yo voy, alguien más ya se metió y me ganó. 38 años. Hermano, 38 años no es cualquier cosa. Te lo digo Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y Él le dice su esperanza. Jesús se compadeció de Él como se ha compadecido de cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, si no, no estuviéramos aquí. Porque un día Cristo se compadeció de nosotros. Por donde anduviéramos, cada uno de nosotros tenemos un testimonio de cómo Cristo te alcanzó. ¿Qué es lo que tú andabas? Yo andaba así. Y a uno dice, yo andaba drogado. Pero oí, oí, oí. ¡La fe viene por el oír! ¡Tienes que oír de la palabra de Dios! ¡Tienes que oír de la palabra de Dios! ¡Si yo te dijera, hermano! ¡Si yo te dijera, es que este doctor te puede curar! ¡Es que este doctor te puede sanar! ¡Es que este, este... ¿Cómo se dice? ¡Tantos doctores que hayan! ¡Tanto! ¡A lo mejor que sí! ¡A lo mejor que sí! ¡A lo mejor si usted puede dar una medicina y se te cura el catarro, la tos! ¡Mambe! ¡Pero no te puede salvar! ¡Amén! ¡No te puede llevar al cielo! ¡Solamente Cristo! ¡Amén! 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 ¡Solamente Cristo! ¡Amén! ¡Gloria de Dios! ¡Es un corito! ¡La salvación se encuentra! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos! ¡Solamente en Jesucristo! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya de Dios! ¡Amén! ¡No cabrían en todo el mundo los libros de tanto mitad! ¿Por qué? Porque aún donde estaba parado, las personas solamente con tocarle, los sanaban. ¡Amén! ¡Gloria de Dios! ¡Amén! ¡Solamente con tocarle! ¡Amén! Como aquella mujer que dijo, si tocare yo el borde de su vestidura, seré sana de mi azote. ¡Amén! ¡Esera la fe! ¡Amén! ¡Amén! ¿Por qué? Porque todos los doctores habían fracasado y todo el dinero se le había ido. ¡Así es! Dice la Biblia con todos los doctores y no puedo ser sanado de ellos. Pero dispuesto yo de Jesús, me dijo, si no tocara el borde, de su vestidura, seré sana. ¡Amén! Y se arrastró por entre la gente. Yo creo que la pisotearon porque, dice la que la multitud apretaba a Jesús. Pero esta, esta mujer llegó arrastrándose a Jesús y tocó el camisón. ¡Gloria de Dios! ¡Solemplica! ¡Sí, sí, sí! Jesús dijo, ¿Quién me ha tocado? Parecía una pregunta necia. Es que Pedro le dice, maestro... ¿Qué? 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 Salió virtud. Amén. ¿Qué? Salió poder. Yeah. Amén. Amén. Hay muchos que necesitamos y clamamos a Jesús, pero no muchos con fe. Yeah. Yeah. Amén. 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 El que tiene fe, tu fe te ha sanado. Amén. 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 Praise God. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. De ahí para adelante dice la Biblia que tan solamente dicen, hay en enfermos de todas las regiones de alrededor y les decían, tan solamente tócale. Y todos los que le tocaron. Amén. Amén. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús tenía poder en su cuerpo a todos, hermanos. En su palabra, ve, tu criado es libre, le dice a la mujer, tu hija, así como creíste, desde ese mismo instante. Aleluya. Por eso la gente que andaba alrededor y conocía a Jesús, se expresó de esa manera, dice la Biblia, que se maravillaban grandemente. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús hizo cosas que maravillaban. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Mira, hermano, por eso es que hace rato dije que muchos de nosotros no estuviéramos aquí sin el Señor. Yeah. Porque yo soy una persona que el Señor me sanó de polio. Amén. Si yo no hubiera sido sanado, yo estuviera en una silla de ruedas por toda mi vida. Pero alguien fue gloria y me dijo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre de Jesús. Y en mi lado se dio. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cambió mi destino. Gracias. Aleluya. Amén. Como usted cuando conoció a Jesús, cambió su destino. Ya no es el mismo, ya no, ya no dice lo mismo. Oye, te invitamos a tomar. Ya no. O todavía lo va a hacer. No digan que no porque lo ungemos con aceite en el nombre de Jesús. A lo ver a que surge el milagro. Aleluya. En la Biblia. That's right. Ungiéndole con aceite en que en el nombre de Jesús sanará el enfermo. En que. Yes, amén. Y si estuvieran pecado, les serán perdonados. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Thank you Lord. Cuando conocemos a Jesús, hermano. Amén. Y todavía. Todavía yo soy nacido en el Evangelio, hermano. Y todavía me maravilla. Santo. Y me lao. Gloria. Cuando veo los milagros que Dios hace. Amén. 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 ¿Por qué? Porque Él es el mismo. Amén. Es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él es el mismo, no cambia. Amén. Él se cambia, pero Cristo no cambia. Usted puede cambiar, pero Cristo no cambia. Él es el mismo. Amén. El Evangelio es el mismo. Amén. El que predicó Pablo. El que predicó Pedro. El que predicó a los demás. Es el mismo que nosotros estamos. Amén. Gloria. Amén. Gloria. Porque lo que predicó aquí está. Amén. Amén. Aquí está. Y es lo que predicamos nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Aleluya. Por eso la gente se maravillaba. Oye, hermano, ¿cómo no se va a maravillar la gente? Si alguien que estaba como el cojo que estaba en la puerta de la hermosa. Pedro y Juan iban al templo a orar. Ya venían de orar, pero iban al templo a orar. ¿A dónde iban? A orar. ¿Al templo aquel? A orar. ¿Qué iban a hacer? A orar. Aleluya. Aleluya. ¿Vígan? ¿Víganse? Iban ahora. Pero se encontraron ahí al cojo. Iban pasando por ahí y le dicen, mira nosotros. Dice la Biblia que él se quedó atento. Él quería. ¿Por qué? Porque su esperanza estaba en el dinero. Se quedó atento. Pero Pedro le dice, mira nosotros. que no tenemos plata ni oro. Ya. Más lo que tengo te doy. Amén. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Gloria. Dice que sus huesos comenzaron a trocar. Y se levantó. Gloria. Y entró al templo saltando, alabando. Gloria. 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 ¿Sabe por qué hermano? Ahorita no hay muchos milagros en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Porque la gente quiere ir, quiere ser sana para irse al baile. Ya, ya, ya. La persona que tenía el pie así, lo tenía así, y oró el hermano por él, en el nombre de Jesús, se le enderezó. Pero este hombre, este joven, pensó, dijo, ahora sí un poco hay que ir al baile y nadie se va a reír de nada. Y oiga, estaba ahí riéndose con las muchachas, y oiga, de repente, y viene con el hermano que era por mí, y ahora no voy a recordar, solamente tú arrepiéntete. Por eso no hay muchos milagros en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Maldé, ¿por qué está en el cheque? ¿Por qué? Porque está en el metal. ¿Por qué? Porque está en el dinero. ¿Dónde está tu fe? La gente se maravillaba, dice, y decían, todo lo ha hecho bien. El Señor todo lo ha hecho bien. Amén. Nosotros podemos vallar, todo el humano puede vallar, ha vallado todo el humano. Amén. Hasta las máquinas. Usted puede decir, no, esa máquina es exacta, pues cuando se quiebre, va a vallar. Aleluya. Amén. Usted puede decir, mire mi carro, no, ese no falla, le va a fallar. Porque todo lo que tiene principio, tiene fin. Amén. 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 Le va a fallar. Todo falla, pero Jesucristo todo lo ha hecho bien. ¡Aleluya! Él pagó un precio. Amén. Por nuestra alma, por nuestra salvación. Por eso estamos alabándole. Amén. Por eso le reconocemos. Amén. Que Él es. Él es poderoso, Él es bueno. Y su misericordia es grande. Alabado sea en el nombre del Señor. Por eso, ellos se maravillaban y decían, todo lo ha hecho bien. Amén. ¿Qué cosa hizo mal Jesús? O sea, para que le juzgaran y le crucificaran. Él no hizo nada malo. Nosotros somos los que hicimos lo malo. Y Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Dice la Biblia, Él llevó nuestras enfermedades. Murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Todo, punto por punto, hermano. Él pagó el precio por nosotros. Amén. Gracias, Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Todo lo ha hecho bien. Amén. Aleluya. Hermano, ¿tú también puedes decir las mismas palabras que decían estos hombres? Amén. Todo lo ha hecho bien. Hacen los sordos oír. A los cocos andar. Amén. A los leprosos, a los muertos resucitar. Amén. Todo lo ha hecho bien. Amén. Por eso Él merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, ¿cuántos somos aquí? Ya voy a cerrar aquí para que me crean que ya voy a acabar. Pero ¿cuántos somos aquí? Unos 40. ¿Cuántos? Sí. Sí. A ver, ¿esos matemáticos? ¿Cómo cuántos somos aquí? Unos 40. Unos 40. A ver. Vaya, vaya, a ver cuántos hay. Unos. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia? Dice, porque el camino es ancho. De los que van a la perdición de los que van a la perdición, más el camino es angosto de los que van a la vida. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Por la puerta angosta. Amén. ¿Y por qué es angosta? Porque no todos quieren andar. No a todos les gusta el evangelio. Amén. Pero en vez, cuando se la dicen, se la dice, se va el pastor, no hombre, ahora va el pastor, no hombre. Y ahora esto, todo, todavía nomás no me gustó esto. No me gustó que me dijeran la verdad. Pero la Biblia dice, la verdad os libertará. Amén. Si la aceptas, te hace libre. Amén. Así es. Amén. Si la aceptas, te hace libre. Amén. Ahora, ¿qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo es la verdad. Amén. Ahorita estamos en el mundo este donde ya la gente no sabe ni quién es la verdad, ni quién tiene la verdad. Amén. Porque la Biblia dice que se levantarán falsos maestros y falsos profetas y a muchos, muchos, engañarán. Y si es posible, aún hasta los escogidos, para que no se dejen. Lea la palabra. Amén. Muchos engañarán. Si es posible, aún hasta los escogidos. Estamos en ese tiempo. Pero la verdad os libertará. Aleluya. Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Jesucristo todo lo ha hecho. Amén. Yo quisiera, si alguien quiere pasar aquí enfrente para hacer una oración por él, por usted. Pasa. 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 en el Señor sus penas y al cerrar corajos en mi corazón me pongo a ver con Dios mi corazón sin ninguna otra situación las cosas cambiarán por amor Cualquier necesidad Dios la responderá corazón descansar en el Señor sus penas y al cerrar y al cerrar corajos del dictador